¡Adivinaron! ¡Es André Gatica! Gracias. Oye, sí te gusta la copita, ¿eh? ¿Eh? ¿No? No, bueno, me tomé un traguito para no estar tan nervioso en el programa. ¿Y lo demás de la botella para qué te lo tomaste? A ver, Jordi, oye, ¿se tomó todo lo que dejamos en los camerinos para los invitados o hay que llamar para que nos hurtan para todo el mes? A ver, ya, ya, en serio, en serio, a ver, es broma. Mi querido André, a ver, yo sí veo a un actor, a un actor maduro, un actor que ha ido perfeccionando su técnica a lo largo de los años. ¿Tú cómo me podrías explicar esto? Mira, pues sí, Adal, yo la verdad es que me gusta mucho estudiar mis personajes. ¿Qué? ¿Shakespeare o qué? Shakespeare, Zorrilla, hay muchos más que no conoces. Ah. Ajá, pero sí estoy preparando... Claro, ¿no? Meterse en los personajes, ¿no? De seguro ahorita André ha de estar preparando meterse en la piel de un teporocho, ¿no? Oye, yo no vine aquí para que me insultaran. A ver, a ver, a ver, tranquilo, este es un programa de comedia, güey. ¿Qué? ¿Ya por eso te vas a burlar de mí, o qué? A ver, te puedes calmar tantito, estamos en vivo. A ver, André, cálmate. ¿Qué? 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 No te da derecho, güey. No me da derecho aquí, oiga. Señores, André Gatrica. ¿Qué? ¿A dónde vas? Este programa es cagada. A ver, ¿a dónde vas? No te van a dejar manejar en ese estado, güey. Ya regresó, André Gatrica. ¡Gracias!